Mateo Tanlongo es otra de esas joyas a las que tenemos que atender en el futuro de la selección argentina y por supuesto va a estar presente en el Mundial Sub-20 Es un mediocampista nacido en 2003, es argentino a diferencia de otros representantes de los que estuvimos hablando como por ejemplo Redondo nacido en España, Garnacho nacido en España o algunos casos que todavía no se vieron pero sigue estando la oportunidad como Takahashi que también es nacido en España, tiene ascendencia japonesa y representará al seleccionado nipón en lo que es este Mundial Comenzó su carrera en Rosario Central en inferiores durante 2010 Firmó su primer contrato profesional a mediados de 2020 y a pesar de alguna lesión que tuvo en el camino pudo disfrutar aunque sea de un tiempo jugando para Rosario Central El 5 de enero de 2023 fue que firmó su contrato con Sporting de Lisboa El chico de 19 años sorprende a partir de su calidad en la mitad de la cancha Tanto es así que ya en 2019 se ganó una convocatoria para los seleccionados dirigidos por Aymar Placente y por supuesto ahora tiene la oportunidad en el Sub-20 de Mascherano Recordemos, a principios de este año el club portugués lo selló de alguna manera con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros Un club que ha tenido en sus filas a otros argentinos muy reconocidos como Marcos Rojo, Marcos Acuña, Geinze, el Beto Acosta, Romagnoli A diferencia de otros clubes como Brighton o Manchester United el combinado portugués sí decidió ceder a este futbolista para que sume experiencia con su selección de la mano de Mascherano Veremos cuántos minutos suma el chico que aún no alcanzó los 15 partidos con Sporting de Lisboa pero que poco a poco va experimentando lo que es jugar en esa liga Otra de las joyas a tener durante el Mundial Sub-20 repasado aquí en Bola Deep